Estamos de regreso y es un gusto tener aquí a la regidora del Partido de Acción Nacional en el Ayuntamiento de León, la señora Alejandra López. Hace tiempo que teníamos ganas de entrevistarla. ¿Cómo está Alejandra? Pues muchas gracias y de verdad muy complacida de que nos abran este espacio y saludar a todos los que nos escuchan y nos ven en este prestigiado medio. De verdad agradecemos profundamente el espacio. Usted tiene mucho tiempo participando en política, mucho tiempo militando en el PAN. Fue una de las constructoras de esa hazaña panista de permanecer en el poder 24 años. Así es. Entonces es un testigo privilegiado de lo que está pasando en este momento. Así lo considero. ¿Cómo ve la administración de la que forma parte? Particularmente los últimos días han sido un poco críticos con respecto a varios temas y me gustaría centrarme primero en uno de ellos que es el de la seguridad. Porque esto que conocimos la semana pasada de policías interviniendo en protección de delincuentes en primer lugar, algo que ya provocó incluso ceses y hasta consignaciones. Y luego la ola de inseguridad que viene afectando a la ciudad y que nos tiene a todos muy inquietos. Pues en primer lugar es un trabajo de prevención. ¿Cómo está usted analizando lo que está pasando en materia de seguridad pública desde el ayuntamiento? Sí, licenciado, mire, definitivamente nosotros a partir de que empezamos esta administración, hablo ya de un año y medio se puede decir, aunque ya transcurrieron dos, pero bueno, en medio año que vimos el acontecer de la seguridad. Pues nos vimos dando cuenta que no sentíamos, para empezar, ese cambio que se nos prometió, bueno, que más bien le prometieron a los ciudadanos de que con el PRI iban a hacer las cosas diferentes en todos los órdenes. Y en esto de la seguridad, pues déjeme decirle que absolutamente porque ha habido cambios en las cabezas de la sectaría y nosotros seguimos sin ver los ciudadanos algo tangible. Creo que por el contrario, el aumento en la inseguridad es en el día a día. Todos los acontecimientos de los últimos días nos hablan de una descomposición totalmente hacia el interior de la corporación. La presidencia se ha ofanado de decir que les tocó la valentía, el arrojo, de hacer una depuración, de sacar a todos los que no tenían su prueba de control y confianza. Pero yo me pregunto dos cosas. Primero, eso no es una depuración. Eso es cumplir con un señalamiento que la misma ley lo pide. Una depuración es revisar al interior, desde abajo hasta arriba, desde arriba hasta abajo, a ver cómo se está operando. Es decir, vámonos a las comandancias, vámonos a analizar de una por una. Como decía muy bien y atinadamente, coincide yo con el licenciado Salazar Sonny. ¿De quién vamos a hablar ahorita? Correcto. Este, de los cuadrantes, ¿no? Es decir, vamos a ver en este cuadrante cómo está, cuál ha sido el comportamiento en los últimos tiempos, qué incidencias tenemos, de qué grado, cuántas son las remisiones. Las remisiones son muy importantes para tener un termómetro, medir cómo andamos, porque no puede ser posible que haya pocas remisiones en una ciudad tan compleja, con tantos habitantes, con tantos comercios, con el dinamismo, la pujanza que tiene esta ciudad. Pues, entonces, uno, hay igual la corrupción. Entonces, sí era necesario hacer un análisis y yo creo que no se hizo, o a lo mejor lo hicieron. Bueno, hoy sabemos que sí se hizo. Bueno, eso estamos sabiendo por medio de usted. Está circulando un documento muy completo. Un documento muy completo. Nos estamos enterados, como nos hemos tenido que enterar, y aquí sí hago un llamado de nueva cuenta a la autoridad, que no nos informan. Dicen que no pedimos información, sí la pedimos, pero no se nos da. Se nos da cuenta gotas. Entonces, realmente nosotros sabemos que va a haber un cambio en la Secretaría de Seguridad, por ejemplo, pero ya porque ustedes los medios ya lo dijeron. Se enteran por los periódicos. Nos enteramos por los periódicos de que va a haber cambios y cambios importantes. Siendo la segunda fuerza política. Siendo la segunda fuerza política, pero además estamos en la misma mesa del ayuntamiento. Es decir, somos ediles por igual. La alcaldesa tendrá sus responsabilidades y su voto de calidad, pero al final del día somos ediles todos, con la misma responsabilidad en cuanto a dar resultados. Claro, cada uno en lo que le compete. Desde luego la alcaldesa y el secretario del ayuntamiento tienen y los dos síndicos un grado más alto de responsabilidad, pero eso no nos la quita a nosotros. Pero sin información es muy difícil participar. Sí hemos hecho propuestas desde el inicio. Se nos critica por parte de ellos que no hacemos propuestas, las hemos hecho y muchas. Tan es así que nosotros presentamos y al inicio nuestro plan de gobierno que elaboramos en conjunto con el ingeniero Salín, recogido de toda la inquietud ciudadana. De la campaña. Exactamente, de la campaña, de todas las líneas estratégicas que deberían de llevar. ¿Les hicieron caso en alguna propuesta? Nada más nos copiaron por ahí unas cosas, pero se las abdicaron. Pero bueno, independientemente, el asunto es que salga todo, ¿no? Pero regreso, pues, a decir que realmente sí hemos estado proponiendo en las comisiones, yo siempre digo que en las comisiones, en donde existe el verdadero debate. La mesa del ayuntamiento, pues, es una presencia política, son posicionamientos políticos, pero realmente donde se debe de debatir, donde se deben de exponer las ideas. Donde se arrastra el lápiz. Donde se arrastra el lápiz y se pone a trabajar la mente y el corazón. ¿Por qué la mente y el corazón? Yo digo que cuando una persona únicamente es frío con la cabeza, pero no tiene la sensibilidad que se tiene que tener al transitar con todos los ciudadanos en los diferentes ámbitos en los que uno recurre todos los días, pues, entonces, no está completo. Entonces, ya la mesa de las comisiones, cuando se presentan lo que se va a aprobar en dictámenes, es allí donde debemos de decir, esto no me parece. Yo, pueden revisar todas mis comisiones y ustedes ven ahí mi participación. Pueden pedir mis actas, mis minutas. Entonces, donde yo siempre estoy procurando que todo lo que se haga sea por el bien de la ciudad. Bueno, en ese orden de ideas ya dijimos, pues, nuestra participación y que ha sido a medias porque quisiéramos más, pero no se ha podido. O más bien no nos han dejado. A ver, usted ha formado parte de otros ayuntamientos. Efectivamente, tuve el gran privilegio y el gran honor. No, 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 yo quiero decirle que ese ayuntamiento, mi respeto si me pongo de pie. Ese ayuntamiento yo creo que se ha caracterizado como ninguno, de que no existían colores en la mesa del ayuntamiento, como debe de ser. ¿Era con el presidente Luis Ernesto? Era con el presidente Luis Ernesto Ayala. Y tenía yo unos magníficos compañeros de la oposición. Desafortunadamente ya unos caminaron un poco antes que nosotros, al ratito los alcanzamos, que como es el licenciado Arrache, un hombre muy probo, un hombre muy inteligente, muy propositivo, con mucha, señalaba con mucha claridad lo que no estaba correcto. Pero al final del día había muchas coincidencias. Prueba de ello es que el 99.9% de los acuerdos fueron por unanimidad. Eso no es nada fácil. Con este tipo de personajes… La información se compartía. La información se compartía. El regidor de oposición tenía lo mismo que el del PAN. Tenía lo mismo que el del PAN y el respeto de nuestro alcalde y el de nosotros, por supuesto. Estaba también el licenciado Trabadábalos, un hombre maravillosamente excepcional por el PRD. En su conocimiento estaba el maestro Lozano por el Partido de Acción Nacional. Ellos son los que ya se nos adelantaron. Entonces, era un ayuntamiento plural, sí, pero como uno solo. Ahora, dígame una cosa, Alejandra. ¿Usted había visto la ciudad en la situación en la que se vive ahorita en materia de seguridad? Yo no, pero yo no soy leonés. No he vivido aquí durante mucho tiempo. Aquí trabajo, pero no vivo. ¿Usted, como habitante de León y conocedora de esta ciudad, había visto las cosas así? No, 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 para nada. Yo les he compartido a muchos medios y ahí mismo a nuestros compañeros regidores de oposición y de mis compañeros del partido, que a mí me causa, pues hasta pena, decir que a mi edad, con toda una vida transcurrida aquí en la ciudad, aquí nací, nací a dos cuadras del centro histórico, tengo miedo, tengo pavor, después de las nueve de la noche andar en la calle. A mí esto nunca me había sucedido. Yo no creo que sea por la edad. Creo que al contrario, ya a mi edad, con la experiencia en que sabemos más o menos cuidarnos y transitar por todas las calles, creo que debería de ser lo contrario. Entonces, no, es el clima, es el grado, es la referencia a diario de los ciudadanos. ¿Y de esto se habla en el ayuntamiento? Lo que pensamos acá abajo en la calle, ustedes como ediles en el ayuntamiento, ¿lo recogen? ¿Se dice, se preocupan por esto? Pero por supuesto, tan es así que nosotros hemos pedido la remoción del secretario, de los otros secretarios, del general Pizarro, porque el general Pizarro, verdaderamente no sabíamos ni cómo pensaba. Ahora hasta lo extrañamos, digo, como están las cosas ahora, pero bueno. Pues la verdad sí, porque bueno, a lo mejor no hablaba mucho, pero iba caminando, pues iba transitando, aunque era muy lento el resultado. Repito, porque empezó desde un inicio, como que no había rumbo, como que no había brújula. Ahora, es que insisto, licenciado Cuellar, si no se hace una revisión profunda, de nada sirve que usted separe los elementos, porque además, al separar los elementos, por cualquier motivo que sea, esto es porque se tenga aquí por el examen de control y confianza, esto es porque cometió una falta, por lo que haya sido, se le debe dar un puntual seguimiento a esos elementos que salen. Bueno, hay un sistema nacional. Hay un sistema nacional, se le debe de dar, porque ¿dónde andan? ¿a qué se dedican? Bueno, ya resultó que uno de los saqueadores de las tenerías era expolicía. Bueno, y no nada más ese, ha habido muchos en la historia reciente. Mi pregunta sobre el ayuntamiento era por lo siguiente, la mayoría perista, los ríos del Verde, no han planteado que se haga un esfuerzo adicional, que se haga un pacto político, que todos jalen parejo en un tema tan urgente como es el de la seguridad. No se ha discutido eso. Es que ellos… O cada quien… Pues sí, porque vuelvo a repetirle, no nos juntan. O sea, ¿cómo es posible que no se nos avisara hasta una hora antes, creo, que iba a haber un cambio del secretario del ayuntamiento? Es que así han sido todas las decisiones. Este reciente. Así han sido todas las decisiones. ¿Decidieron ustedes votar y darle un voto de confianza a Luis Fernando? Nosotros decidimos darle un voto de confianza a Luis Fernando, porque creemos que estamos en un momento muy coyuntural, ya dos años y ya queda poco tiempo por transitar. Y entonces, ahorita lo que más queremos es que haya unidad en el ayuntamiento, como usted bien lo menciona, para tratar de sacar lo mejor posible este año que nos resta, que ya no está ni completo. Ya transcurrieron unos días de este año, quedan menos 11 meses y algo. Entonces, sí, sí, sí quisimos darle. Aparte por su personalidad, como síndico vimos que es una persona que escucha, que atiende, al menos esa fue la característica. ¿No lo hacía Martín Ortiz? Bueno, a lo mejor el licenciado Ortiz estaba tan ocupado que pocas veces tuvimos entrevistas con él. ¿No se refiere usted a la pre-campaña, verdad? Me refiero a la pre-campaña, justamente me refiero a la pre-campaña. Yo, la verdad, estoy sorprendida, aunque ellos digan lo contrario. Yo nunca había visto a un secretario del ayuntamiento en los eventos. Los secretarios del ayuntamiento, al menos en el ayuntamiento que yo estuve, López Gómez, discúlpeme, él no estaba 12 horas, estaba 24 horas metido, porque yo creo que dormido él seguía con todos los asuntos, porque una ciudad como León, bueno, pues no es cualquier ciudad, es la quinta más importante del país, con toda la problemática que esto conlleva. De todas las colonias nuevas, en fin. Entonces, pues sí, él era muy participativo. Por ahí escuché decirlo a él y a la alcaldesa que era normal, que porque era muy trabajador. Bueno, ser trabajador, pero yo creo que zapatero a tus zapatos. Digo, así lo entiendo yo. Yo puedo decir, no me alcanzan las 12 horas, bueno, pero ¿en qué las ocupo? Oiga, le quiero cambiar de tema de la seguridad a otra cuestión, porque nos hemos enterado con preocupación, como suele ser, de denuncias en torno a deficiencia en las compras, irregularidades, incluso la posibilidad de corrupción, pues no por cantidades menores, en esta administración. La Contraloría está en manos del PAN, de un militante del PAN, ustedes lo designaron. ¿Nos vamos a topar también con ese problema, además de todos los otros? ¿Qué van a hacer ustedes? No, definitivamente, hoy hace una hora, dos horas, nosotros los ediles de Acción Nacional acabamos de entregar una carta con copia a todos los medios, donde estamos pidiendo que el tesorero pesquera pida licencia para que las investigaciones vayan a fondo. Esto, ningún ciudadano con el mínimo de sentido común no puede aceptarle lo que él nos dice, como que no tengo tiempo de andar checando, como espérame tantito. O sea, alguien que administra la cantidad de bienes municipales que administra esta persona, no puede ser posible que nos diga eso. ¿Por qué contratar auditores y revisores del Estado de México y no de Guanajuato? No, y las capacitaciones, o sea, como que todo, digo, no nos queda muy claro. Yo, no, ni muy ni nada claro. Y luego, lo que a mí más me llama la atención, el viernes en la Comisión de Contraloría, de la cual formo parte, decían que los fantasmas, o sea, no puede haber fantasmas, les voy a explicar por qué. Yo les ponía un ejemplo muy coloquial. A ver, vamos a ver, hay un tendaconcito de tortas muy exitoso y ellos mismos si se van a cambiar en frente, al lado, a no sé cuántas cosas. Le anuncian a la gente. Le anuncian a la gente y le dejan un recadito allí o dan volantitos. El primer interesado... El primer interesado y obligado a ir a la presidencia o mandar a alguien o un correo o el medio que se le antoque mejor, de decir, ¿sabes qué? Mi domicilio fiscal o mi domicilio donde me encuentras ya no es este. ¿Cómo que entonces todos fantasmas? No, esto es inadmisible. Definitivamente no lo vamos a tolerar. ¿Cuándo les van a responder la petición que hacen para que pida licencia? Bueno, la acabamos de meter apenas hace un par de horas. Se discutirá en ayuntamiento. ¿Perdón? Se discutirá en ayuntamiento. Desde luego que se tendrá que discutir en la mesa del ayuntamiento, pero bueno, en lo que llegamos a la sesión, ya estamos nosotros mandando este indicador de que tendrá que ser así para que se investigue. Recuérdeme, pero creo que es la primera vez que plantean una acción de esta naturaleza como regidores del PAN. ¿Habían sido muy colaborativos con la administración? No, no hemos sido muy colaborativos. Yo creo que hemos sido analíticos. Es decir, lo que creemos que le hace bien a la ciudad lo hemos apoyado. Tampoco yo creo que los ciudadanos quieren una oposición, es decir, reaccionando nada más. Beligerante. Sí, nada más. Oliva, contigo no vamos. Yo creo que eso tampoco le gusta a la ciudadanía. Yo lo escuché muchas veces comentar a los ciudadanos que tampoco esa es la actitud. No es esa la actitud. Yo creo... Aunque Bárbara ganó las elecciones después de hacer ese tipo de campañas. Bueno, a lo mejor esos y otros ingredientes lograron eso en la Unión. No sé. Yo creo que ese es tema de otro día. Sí, así es. Pero para lo que nos ocupa, nosotros al inicio de nuestra gestión dijimos, seremos unos regidores propositivos y analíticos. Es decir, no nada más votan esto en contra. Y regresando a lo de los dineros, sí hemos presentado varias iniciativas, hemos hecho ante la mesa del ayuntamiento varios posicionamientos, pero pues no hay eco o el eco que nosotros quisiéramos. Y decía yo, regresando a lo de los dineros... ¿Le pedirán a Alberto Padilla que revise todo esto? No, no es que le pediríamos, es que ya le pedimos. En la propia comisión, el viernes, el presidente de la comisión, Alejandro Arena, una servidora, inclusive el nuevo síndico, que está sustituyendo a Luis Gómez, me cuesta todavía trabajar... Charly Chart. Charly Chart. Leonel Charly Chart. Bueno, Leonel estuvo en el mismo tenor. Entonces, no es que vamos. Ya exigimos a la Contraloría. Precisamente por eso es que pedimos que se separe el tesorero. Muy bien. Para que podamos ir al fondo. Y le decía yo que hemos venido desde hace ya varias sesiones de ayuntamiento votando en contra las modificaciones presupuestales. Precisamente porque sentimos que no hay claridad. Precisamente porque no nos da la certeza de que estemos aprobando. De ahí le respondo que no hemos sido complacientes. Los temas que nosotros consideramos, analizándolos en precavido, que además, déjeme decirlo, ellos se han ceñido a las 24 horas que marca la ley para mandarnos los temas. Eso no sucedía. Sin tiempo para analizar. Eso no sucedía en el ayuntamiento en el que yo estuve, de que tuve el honor de estar y del cual me siento muy orgullosa de haber participado porque pude hacer muchísimas propuestas y muchas se llevaron a buen término. Es que con ocho días anticipados, es decir, ocho días anticipados, nos llegaba a nuestro domicilio, nuestro engargo al lado, a todos los regidores, incluyendo la oposición, de todos los temas que se iban a llevar en la mesa del ayuntamiento y todos los anexos para que tuviéramos todos, independientemente que en la propia comisión se nos daba la información para que nos la lleváramos, la estudiáramos. Y todavía tenemos ese tiempo. Aquí se ciñen a las 24 horas, a veces se nos pasa un poquito de 24 horas. Es imposible revisar todos los temas. Cada regidor estamos en nuestras comisiones. No hay el tiempo suficiente para intercambiar. Oye, ¿cómo ves? Entonces, como usted ve, con esto le demuestro que no es que hayamos sido dóciles, no es que no hayamos, no hemos sabido hacer, no, pero yo se lo comento, porque hay otras voces, inclusive en el interior del partido, y eso lastima, lastima porque uno se siente que está de verdad con la mejor de las actitudes hacia la ciudadanía. Nosotros creemos profundamente en nuestra doctrina del bien común, nuestros cuatro pilares que se sustentan y que aterrizan en el bien común, los vivimos y los sentimos con una pasión. Yo, por ejemplo, con 30 años los llevo ya tatuados, aparte que son principios universales. Vamos a platicar esas cosas después, Alex, si le parece. ¿Cómo no, encantado? Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. No, al contrario. Se nos acabó el tiempo, es muy interesante la plática con usted, pero... ¡Qué caray! Yo creo que tocamos los temas que queríamos tocar. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Yo sí termino diciendo que ya basta. Que hagamos un alto, todos los ciudadanos, ya me erijo en este momento como ciudadana, porque de verdad no se puede vivir así. Manifestémonos, toquemos las puertas del ayuntamiento y que sean escuchados todos los ciudadanos, que seamos escuchados, porque no puedo yo admitir con esto cierro, que un secretario de Seguridad Pública nos diga que él estuvo 20 años en el Ministerio Público y que es normal, es muy recurrente estos homicidios. No se lo admito, no se lo tolero. Eso dijo Aguilera Candela. Eso dijo Aguilera Candela, se acaba de declarar eso. No se lo admito, no se lo tolero, ni como regidora, ni como ciudadana. Hoy muchos ciudadanos se lo van a manifestar en una manifestación que abra este día. Ese es el llamado que yo hago también, que se manifiesten. Yo no admito esa respuesta. No es una respuesta de un secretario de Seguridad. Vamos a seguir sobre estos temas y lo vamos a invitar con el resto de sus compañeros, si le parece. Me parece y me encanta. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias por el favor de su atención. Muy buenas tardes. La regidora Alejandra López en León, del Partido de Acción Nacional. Usted le escuchó ya la forma de trabajar de esta administración. Vamos a hacer una pausa, continuamos. Vienen dos chicas universitarias a hablarnos de lo que están programando a los jóvenes universitarios de León en estos días sobre varios temas. Ayotzinapa, la inseguridad en León. Regreso.